y resulta ayer ya ni tiempo tuvimos de platicar de esto pero ayer este salió el otro podcast de María Raquenel el de este ¿cómo se llama? el de se llama en boca cerrada boquitas pintadas ah boca cerrada se llama en boca cerrada bueno entonces ya me lo eché no sé si tú ya lo oíste es el 7 creo ¿no? que básicamente se dedica a hablar de cómo llegó más bien cómo conoció a Aline Hernández cuando Sergio pues ya llega con la muchachita de 14 años y que llega con Aline y la presenta y dice María Raquenel que pues pensó que nada más la iba a querer para grabarle algo para ocuparla para alguna producción y ya la iba a dejar ir y sorpresa que ¿cuál? que ya cuando vio ya la estaba haciendo firmar el divorcio para casarse con Aline bien rápido imagínate pero que todo fue de volada mi George o sea que ni si o sea no se lo esperaba ¿no? finalmente cuando de repente pues ¿sabes qué? papelito porque pues me tengo que a caramba y sobre todo pero que se divorció hoy hermanitas de María Raquenel y se casó con Aline tres días después vean lo que es tener poder antes no sé ahora ¿te acuerdas que antes decían si te divorcias te tienes que esperar un año para volver a casar? un año así era creo que ahorita ahorita es incluso creo que un poquito más fácil o más rápido ajá pero pero antes te tenías que esperar se supone bueno y ha de ser así Vili porque también en el podcast dice María Raquenel que bueno ella firmó se divorció el otro se casó ¿no? así muy muy contento con la muchachita de 14 años y resulta que dice dice María Raquenel que hace poquito estaba haciendo unos trámites de no sé qué cosa y que necesitaba el acta de divorcio y ahí va a buscar porque aparte pues ella no tenía ningún papel y que tuvo que ir a buscar ya sabes que el registro civil que meter una búsqueda que esto que la fecha que bueno dice que no se acordaba ni la fecha de una cosa ni la fecha de la otra pues nada no tenía nada de información bueno pues ya como quiera encuentran el acta de divorcio hermanitas pues van ustedes no el acta de matrimonio perdón bueno van ustedes a creer que dice que hace poquito sorpresa que legalmente no estaba divorciada porque lo firmó ella firmó el divorcio firmó Sergio pero que se tiene que meter el registro del divorcio no sé a dónde bueno me imagino que al registro civil o algo así se tiene que dar de alta que ya hay un divorcio legal ¿no? ah pero que a este viejo infeliz le cobraban mil pesos por hacer el trámite y dijo no mejor mejor así déjalo luego lo metemos y mientras se casó con Aline fíjate en bigamia en bigamia porque no estaba no estaba legalizado entonces la boda la boda con Aline capaz que tampoco este fue legal Philip tampoco fue válida pero vean lo que hacía este desgraciado 14 años Aline pero algo que me sorprendió en este podcast que ahí les encargo que lo oigan si lo quieren escuchar hermanitas pero lo que me sorprendió ya ves que todo mundo habla bien mal de Aline lo que sea de cada quien yo la vez que la entrevisté y que así no me cayó mal Aline lo que sea de cada quien ni platica a gusto platica bien pero pero todas las mujeres hablan bueno todas las que han participado ahí en el grupo a ella y a Karina y a Pores a las que menos quieren ¿no? sí pero lo que me sorprendió fue que dice María Raquenel que Sergio estaba enamoradísimo de Aline Philip pues yo creo que por la edad mi George debe ser ¿no? porque oye iba a cumplir 15 años Aline o sea que no frieguen sí pero me refiero a todas las agarró de la misma edad Philip pero 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 había unas contra las que no estaba o sea como el patito ¿no? o sea como María Raquenel que ella misma dice que ella como que fue el patito feo y pero que de Aline estaba perdido de amor el viejo este perdido así bueno y aún así hermanitas obviamente la empezó a tratar mal empezó a ser fregadera y media Aline también maltratos este a costones de todas contra todas ahí para que el señor estuviera justo todas sus fregaderas bueno pues dice yo yo no sabía eso porque tuvieron enlazaron a este Rubén Aviña Philip dice Rubén Aviña que le contó a Aline que un día Philip que que Sergio ya de esos días que ya la maltrataba también mucho y que no la respetaba nunca como como esposa que le dice veme a traer un vaso de agua de limón prepárame un vaso de agua de limón con mucho hielo y no sé qué y no sé qué el viejo no como no está panzón infeliz en mandón en mandón pues ya iba Aline a la cocina y empieza a hacer el agua de limón y que entonces va a buscar el azúcar y entonces empieza a abrir a ver dónde estará ahora el azúcar que necesito el azúcar y en una de esas una de las puertas que abre no que se encuentra que una caja de veneno de ratas que ahí estaba y entonces que sacó que pensó que era el azúcar que saca y ve que está la ratota ahí ay mi hijo y qué es esto y entonces le empieza a leer ay que era veneno y dice que que Aline dijo ay y si le echo mejor este que ya se muera fíjate pero fíjate a dónde llega a dónde llega la desesperación o sea el dolor la que agarró tú la cuchara que agarró una cuchara y que le metió al veneno y le echó al agua que le movió no y ya fue y dejó ahí la cuchara y todo y que agarra de todo de una servilleta ay vamos a darle a mi marido el agua de limón que ya iba caminando al agua pero que en eso como que algo le dijo te van a meter a la cárcel por porque este se muere no entonces que eso fue lo que le dio miedo que ahí viene de regreso y ya tiró esa agua y hizo otra ya con azúcar pero pero imagínate lo desesperada y por su lado María Raquenel dice pues yo nunca pensé en hacerle nada de eso a Sergio pero lo que yo sí pensé fue en quitarme la vida yo la gran mayoría recordemos que la misma Gloria la misma Gloria lo intentó que de hecho de ahí sale su canción de tu ángel de la guarda se acuerdan de esa canción sale de una experiencia la de las muñecas ah bueno también la de las muñecas el ángel de la guarda es un cover ah bueno pues yo yo sabía eso no es un cover de los 60 ah mira pues resulta entonces que Gloria también lo intentó y muchas otras muchachitas era como su su válvula de escape porque no podían irse George no podían hablar con su familia o sea estaban totalmente aisladas deja de que no pudieran irse y no pudieran hablar con su familia era el maltrato Philip o sea el maltrato era la violencia era las porquerías infeliz no y no pues pues muy muy mal pero bueno esto y más plática y María Raquenel si lo quieren oír hermanitas y ya ya dijo Philip que los próximos este capítulos ahora si va a echarle los frijoles a Gloria dijo y ahora si va a contar de Gloria ya ya era ya era algo esperado no mi George yo creo pues ella ella dijo que no iba a hablar de Gloria ni de nadie y ya está sacando todos los trapos es que es que no podía no podía hacer un podcast de ella sola porque finalmente su historia fue con todas ellas como como iba a decir algo si si pero al final volvemos al mismo tema de siempre si ok si pero el malo era un desgraciado ese fue el malo con todas yo lo que no entiendo porque se tienen que estar echando entre ellas todo si el desgraciado es este si pero al principio el malo y el desgraciado fue él después entre ellas mismas ya lo hacían también incluso fíjate pero ellas lo hacían por defenderse de alguna manera Philip y por darle gusto también al viejo por darle gusto porque si no le dábamos bueno no le daban gusto pues te iba peor o sea tenías tenías que tratar de tener contento al maltratador para que no te hiciera nada Philip eras tú o era yo así de sencillo entonces de que de que se frieguen aquella que me frieguen a mí no pues que se frieguen aquella entonces ya es cuando todas empiezan a ser victimarias pero al final ya viéndolo veinte treinta años después ya estando maduras ya siendo una señora cincuentonas todas pues como que te podrían caer los veintes de decir pues no tuvo culpa la otra lo que me hizo a mí pues fue por 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 protegerse del infeliz lo que lo que lo que mintió fue por protegerse lo que yo mentí fue por protegerme lo que yo le hice a ella fue por protegerme o sea tenemos también que ser objetivos y tienen que ser objetivas ellas también y todos yo lo que digo váyanse en contra del desgraciado o sea sí jorjito pero cuando ya lo superaste creo yo que sí puedes verlo así ¿no? y decir creo yo que ya me cayó el veinte que el único ahorita ya pues lo que dice Mari que ya ya lo superó no sé ella dice yo no sé pues bueno hay que creerle pero bueno hermanitas vamos a leer sus mensajes ustedes ¿qué opinan? desde el momento que no hay una denuncia a este señor tú dime si está superado el miedo lo que sea pero yo creo que no superado no superado una Sasha Sokol que después de tantos años dijo me vale gorro y denuncio ahí sí creo que ya esté superado el asunto pues ya aunque sea que lo denuncien por daño moral como Sasha a Filip le está quedando dinero al desgraciado pero ni un dinero ay no dice Titín Titinita soñadora se hubieran unido y lo hubieran madreado fíjate que como dicen por ahí como dicen por ahí el valiente existe hasta que el cobarde quiere y era así porque tan sencillo que si se hubieran unido todas ¿qué les hace este viejo? nada pero era el miedo y la dominación que tenían siempre no no falta que puede ser que dos o tres estaban dispuestas a unirse pero no faltaba la que iba a ir a contar y entonces les iba a ir como en feria de hecho dice que Aranza que me habían contado mal la historia Aranza no hubo nada de bebé ni nada de aborto y Aranza sí llegó que sí se enamoró Sergio también de ella que tenía 17 años Aranza y además muy bonita pero que resulta que Aranza cuando se dio cuenta de todo que le cayeron 20 sobre todo a saber que Aranza se fue ella dijo vámonos patitas para que las quiero yo aquí no me quedo y que lo dejó llore y llore al otro viejo puerco que llore y llore por Aranza llore y llore anda pero pues y dice Raquenel yo en ese en ese momento decía ay como no soy yo Aranza para yo poderme ir pero pues falta de 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 fuerza y de pantalones para irte porque no sabías lo que te esperaba cuando intentó irse y ya se le andaban echando ahí a su familia al papá te acuerdas lo entiendo al papá dice Flor jones o Flor jones dice aquí en Estados Unidos ya va a John dice ya va el capítulo 9 dice no ha hablado mal de Gloria la menciona pero no le echa frijoles ay cuéntanos de qué va el 8 y el 9 hermana vamos a adelantarnos un poquito no nos calientes la cabeza aquí apenas salió el 7 la siguiente semana sale el 8 y el 9 bueno el 8 y después el 9 María Raquel en el en cuanto el 8 9 y 10 ya quiero dice Michelle dice pues ella tampoco está libre de culpa todas fueron víctimas y se volvieron victimarias por miedo por lo que haya sido y todas hermanita pero por eso digo pues ya todas se deberían de unir y fregarse a este y le va a quien más a quien más espérate a lo mejor el día que les caiga el 20 a todas y digan ahora sí vamos a unirnos el otro va a tener 90 años pero unirse desde lucero mira lucero cristal aranza este quien más tuvo ayer bueno todas todas las que ya conocemos te imaginas todas unidas legalmente órale contra este infeliz ahí aunque sea sus últimos días que los pasen cerrados el desgraciado te imaginas aunque después ni se hablen aunque después ni un hola no importa pero que hagan justicia pero pues no no hermanita no ya ven que que todas odian a todas empezando por cristal no quiere saber de unas lucero no quiere saber de otra de todas gloria no quiere saber de marido ay no bueno y total el viejo en su escuela ah tararara no mi George y el problema es que da clases a todo a todo tipo de gente incluyendo niños ese es el problema ese es el asunto que si dijéramos ya o sea estamos totalmente seguros que el señor ahora ya se porta bien dices bueno pero no eso no cambia son puercos como va a cambiar ese es el peligro puerco cerdo chau chau Gracias por ver el video.